¡Vamos! 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 ¡Vamos, David! ¡Tres, dos, uno, quieto! Te darás de cuenta, se me acaban los cigarros ¿Será que estoy nervioso? ¿Por qué no ves de nada? Voy a darlo Oh, yo me pongo mal Porque no puedo consumir el humo Que ahora te vengo a cantar Yo quiero tirarte rima Pa' que tú puedas escuchar Papá, la gorra roja No mire pa' abajo Estoy acá Oye, levante la cara Vamos a hacerlo, papi Como verdaderos potros Vamos a la boca, pa' llegar Ah Yo tiro suave Tiro bien con la rima A veces se me... Se me acabó la... Ey Pero yo tiro por encima Esto te va a dar un puño Pa' que rompa las costillas Oh Me quedan diez segundos más Perdóname Discúlpame La médica no pude pa' Pero ahora vamos a hacerlo de nuevo Quiero escuchar Lo que tú tienes para mí Tírame ahora ¡Cambio! Que... Que tire toda la verdad En ser hijo de puta Normal que yo me ría No te des poesía La caja es como tu mente Porque simplemente Acá está vacía Oh Como esto Siempre soy distinto O no podés conmigo Soy viejo Y ves el quinto Ey Yo siempre voy distinto Podrás tener una llave ahí Pero no sos a ver pinto No sos a caño En la competencia Para mí que solamente Vos sos una grupi Que viene en la confia Quiere rapear como el chuti Y se tieñe el pelo Copiándole a el duki Oh Un favor como la rimo Me saluda Porque sabe que ganó el amigo Así bajo Franca Siempre en el sonido Saludame y después quejate Como alto recen Un tiempo Aplausos Tres Dos Uno Tiempo F*** Entro tranquilo Date de cuenta que yo te improviso Piensa que puedes ganar en la compi Torpe Yo siempre yo me deslizo Ey Sabes porque miraba abajo Y no te miraba para arriba Pasa que me atalenté Fui para el futuro Y te encontré con tu cráneo en el piso No papito Tu estabas mirando para abajo Porque me estabas mirando el bicho Oh Lo siento y sabes que gana el viejito Lo siento papá En esta compi no tu puedes ganar Porque yo soy el que tiene el talento Ahora mira como gana tu papá Soy yo Ey Ey El doble A Es que te la vienes clavar Con la velocita Que nunca te vas a mi papá Porque la verdad Que si yo quería encontrarte eso de verdad Para mi que para mirarte eso Tendría que mirarte para atrás Oh Ey Mira a ver si tengo algo con una lupita Pero deja de nuevo Ahora que dice que opina tu chica Oh Mira no la meto tu sabes papita Yo la pongo en cuatro Y después con todos juntos le acabamos la leche Tu sabes los cuartos Oh Yo te la clavo con la ley improvisada Sola me está cagando Y me está tirando pura cagada Yo le pregunté a tu guacha Si tenias algo y de respuesta Me respondió Que adelante vos no tenias nada Que lástima Que lástima lo que ella a ti te dijo Pero en serio Todo eso a ti te lo enviso Disculpenme esta noche No voy a hacer el guiso Pero contigo voy a agarrarte Ponerte en cuatro y ponerte en el piso ¡Ooooooo! ¡Aplausos! 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 ¡Más exacto! ¡Pulsa el polares! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Uaaaaa! ¡Eso es una porosa! ¡Qué pesita! ¡Uah! 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 1, 2, 3, 2, 1, ¡tiempo! Me agarro la nariz porque está oliendo y llondo Debe ser que tú tenés cagado, papá, el calzoncillo Está escuchando como este hombre te suena en el ritmo Mete en el papito, devorao, vamos a ser mi estilo Es para hacerlo, voy a hacer historia Se agarra la nariz, quiere oler el sabor de la victoria Ese hijo de puta, este no improvisa No te están gritando, se te están cagando de risa Yo que se caguen de risa, esto yo lo hago Por esmero, porque me gusta y me gusta pasar el rato Matándole a tuve y la gato, tú sabes, yo le gano No me importa competir, a veces yo lavo a mi hermano Hey, ¿qué es lo que pasa? Sabes que vengo, tranquilo, te perfora ¿Te gusta parecer rato? Siendo una rata de computadora Que te vas para atrás, pero te suena extraño A mí también me gritaría si tirara boludez Si tuviera como 40 años Hey, tengo trajiste paz, será porque esto me meto Vamos a hacerlo bien esto, vamos a hacerlo, pero bien honesto Yo no estoy en la computadora virando como todos están rapiendo esto Yo no soy español papi, yo soy argentino y también chileno ¿Sos chileno o sos argentino? Parece que ninguno de los dios idiomas te sale bueno No te vas a hacerlo, negro lo puedo hacer Mejor llamar a tu mami que sos chileno te cae este tsunami Hey, no papi, tú no sabes nada Ni acabamos de bala, ni de tsunami en la cara Vamos a ello, usted no sufrió lo que fue un terremoto Yo sobreviví en 3 papitas del 2.10 hasta el 2.10 ¡Ultima! ¡Uuuh! ¡Vamos, 2018! ¡Qué playas! ¡Actualiza tu calendario! Pero bueno, para hacerlo muy tranquilo Seguramente que no lo notes No vas a sufrir el terremoto, vas a sufrir el dolor de mis acotes ¡Tiempo! ¡Aplausos guacho! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Tenemos pasadona, macho! ¡Aplausos! ¡No hay nada que preocuparte! ¡Aplausos! ¡Aplausos!